¡Hola gente! ¿Cómo andan? Se acerca el fin de año y se me vino a la mente hacer un recopilado épico de los mejores videos de todo el canal. Después de un largo repaso por todos mis videos, logré seleccionar los que yo considero que se transformaron en clásicos del canal. Eso sí, al video lo tuve que dividir en dos partes para que no se haga tan largo. Entonces, arrancamos con la primera parte de esto que es lo mejor de Cerverus TV. Y lo voy a subdividir por los segmentos del canal. En primer lugar, vamos con el segmento... Ahí lo tenés, al pelotudo. ¡Sos un pelotudo! Uno de los videos pioneros del canal, que ahora se encuentra en mi canal secundario Carpincho Argento. Ponerse nervioso en plena televisión en vivo puede ser muy peligroso. Linda que la verdad te enamora. Quedate en santa. ¿Y sabes qué lindo para mí? ¡Horlamos de cosas lindas! ¡No! ¡Qué talado! ¡Qué talado! Sus gritos, la cara que pone y su reacción, hizo que este video entre al Salón de la Fama. ¡Ay, la concha! ¡No me... Otro que entra al Salón, pero estoy seguro que si es por él, mejor se quedaba afuera. Existen maneras y maneras de meter la pata. Él, en eso, ya es todo un profesional. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Feliza Morales. Señora Feliza, tranquilita, tranquilita. Es que tengo Parkinson. En la pandemia, la gente estaba muy perdida y desconcertada. Que hasta el alcohol en Gil se le perdía de la vista. Otro distraído. En esta ocasión, en la calle. Por lo visto, no vio las cintas amarillas. Hay días que simplemente te levantas y no podés conectar dos neuronas. A todos nos pasa. ¿Qué marca es? Acuarius. Acuarius. ¿Estás jodiendo? ¿Qué marca es, Lola? Ay, es Acuarius. ¿Qué? Acuarius. Acuarius es. ¿Qué marca es, Lola, por favor? Acuarius. Ay, por Dios. Acuarius. Acuarius. ¿Qué se llama? Acuarius, Lola. Acu... Acu... Cambiamos de segmento y nos adentramos a ver el segmento que nos enseña por qué no hay que pasarse de alcohol. Vamos con escabeadísimos. Y el primero es un claro ejemplo del segmento. A ver si le ha sido. A ver si le ha sido. Eso te arruina. Eso te arruina. ¡Oh! Para arriba, chiquita. Si no me rajé. Si no me rajé el caco. Si no me rajé el caco, me abro el palo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Amigo, para. La compu nueva. No, 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 no. Me están llegando mail de todos lados. No, 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 no. No, 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 no. Qué golpe de pelea. Sí, sí, sí. Sí, eh. No, no, no. Entrevistas pasaron muchas por el canal, pero épicas son pocas. Esta, sin dudas, es una de ellas. Venía trabajando en el caballo. Lo dejaron cinco minutos en el baño y nos explica cómo pudo haber hecho tanto desastre. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Y la emoción del momento nunca te deje pagando, como una tarde le tocó a él. Mirá cómo está. La voy a abrir, la voy a abrir para que, eh, sentí la música de fondo, eh. ¿Cómo olvidar a este peculiar personaje que pasó por el canal? Él, cuando se escabia, saca su lado más melancólico. Ya. ¿Por qué me quiero por una? Te olvido de tu mirada. Porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada. Mis principios, mis sueños. Porque todo es mentira. Porque sin ti. Pasamos rápido al segmento de las caídas divertidas. El primer video tiene un toque especial ya que estuvo en el primer video que subí al canal con el formato nuevo que tenemos ahora. Talentos de Añatulia, Santiago del Estero. ¡Qué chupi, capo! ¡Chácalo! ¡Chácalo, boludo! ¿Vivís en ese lugar? ¿Sabés que tenés terrible canaletas? ¿Y aún así te caés? Solo puede significar una cosa. Idiotez. Otro que por estar boludeando terminó muy mal. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios tira mal, eh! Está hinchando el pingo, boludo. ¡Por hace el buenito con el medio ambiente que me queda el choto! Y se va a tocar el que es culado que soy. El fútbol, deporte favorito de muchos, me incluyo, pero a veces simplemente es mejor que no juegues por tu salud integral. ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Él falló en no darle una lata muy importante. La mesa se puede revertir. ¡La dueña del sol! Llega una edad que no estás para andar saltando cada obstáculo que te encuentres. Siguiente apartado, en donde nos metemos en el segmento más argentino del canal. Estamos hablando de Argentina, no lo entenderías. Que junto a los festejos del mundial, nos dejó varias joyitas. Otra entrevista que lo tengo en lo más alto del canal. Esta señora y sus expresiones. ¿Usted, señora, cómo hace para preservarse de esos cables? ¿Sabes decir que cuando corre viento te... Ahora vamos con una madre intentando defender lo indefendible. Lastimosamente, eso es una realidad del país. ¿Sabes lo que me hace falta? Simplemente limpiar la memoria de mi hijo. Porque mi hijo era así, un chico, un chico más que robaba motos. Mi hijo robaba moto. Es cierto, robaba celular, robaba cartera. Pero ¿sabe para qué? Simplemente para drogarse. Con robo y hurto de moto, o sea, son dos las causas. Robo y hurto de moto es el otro. Eso es lo que dice la policía, la justicia. No, nada que ver. No es así. Primero, la moto ya hacía no sé cuánto que la tenían. Primero. Primero. Perdón, Norma. A ver, Norma, la moto tenía pedido de secuestro del día 24 de septiembre. Sí, 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 sí. Radicaron la denuncia de la comisaría novena. Sí, es verdad. O sea, que hace rato, hace rato que la tenían. No es que robaron en ese momento. No, no, por supuesto. Pero ya era una moto robada. O sea, la tienen robada. Las cosas, las cosas por su nombre. La moto ya la tenían. Arielito no era el que no dejaba. Pero era robada, Norma. Perdón, eh. O sea, que era un suicidio culposo de nada. Era robada la moto. Claro. Y yo sé que era robada. Porque, de hecho, Miguel no tiene moto. O sea, que la moto es robada. Vamos a otro barrio más tranquilo. Más tranquilo según el entrevistado. Pero yo por las dudas no te lo recomiendo. Corta, eh. Porque yo estoy re orgulloso de mi barrio. Porque en mi barrio no hay tranza de vende pacos ni hay violines. Hay chorros, drogaditos, malvivientes, todo lo que se quiera. Pero violines y vende pacos no hay. Tenemos buenas noticias. Llegaron los medios al barrio. Y por fin se va a poder comenzar con las obras que él tanto anhelaba. Vino en la calle Malvinas, Argentina, Cipremasi. Que nos va a contar un poquito acerca de, bueno, algunas cuestiones que deberían mejorarse aquí en esta zona. Sobre todo la parte de cunetas. Que vemos que algunas están un poco sucias. Y esto también, los días de lluvia, genera complicaciones, ¿no? Buen día. ¿Qué tal? Gracias por venir, chicos. Yo lo único que quiero es que me limpien un poco más la zanja porque... Siguiente segmento, tenemos a las parejas más divertidas e hilarantes. Vamos con parejas disparejas. Terminó la joda, se hizo la luz y cada uno pescó lo que pudo. No lo vamos a juzgar. ¡Eh, guachín! No, no me grabé, capo, porque... Foto no. Es una amiga nada más. Mancha amiga, chabón. ¿Está bien? Igual, está bien. Una amiga. Ando festejando. No, sí, mirá. No, foto no. No, foto no. Igual, querido. No toques tanto en la pantalla. No, no, eh, capo. Es buena onda, eh. Sí, portate bien. ¡Nuevo! Caso diferente tenemos en esta ex relación. Para mí, no es solo el hijo que los une a estos dos. ¿Lo lavaste? Ya te dejé el bolso ahí. ¿Qué? ¿Y mi ropa? ¿Me la lavaste? Acá está, nene. Debo ser la única ex que te debe... ¿El calcinciso? Todo, todo. Debo ser la única ex que te lava la ropa. Bueno. No me la dejes más adentro del bolso. Bueno. Nos vemos, chau, chau. Chau, pasen la liga. Chau, decíle. Adiós, luego. Encuentro familiar justo cuando acontece un partidazo. Y seres que no son fuertes para soportarlos prefieren pagar las consecuencias. Estoy en pleno cumpleaños de mi novia con los primos, tíos, abuelos. Pero estás jugando arriba y boca, necesito ese control. Ya fue. Uy. Se acabó el partido. Todo el barrio ha asustado porque apareció una terrible yarará en plena plaza. Pero, por suerte, él es especialista en serpientes. ¿Alguna vez tuvo víbora en su casa? No, bueno, soy divorciado y tuve 32 años con una víbora prácticamente acá en la casa, así que... O sea que ya no le asusta. Ya estoy inmunizado, ya no, no, sí, ya para mí no es ni una novedad que... ¿No se va a enojar la otra víbora? Ah, bueno, es el problema de ella. La verdad, ¿por qué hizo? Así que eso no. Yo tengo la conciencia bien tranquila y limpia, así que yo duermo tranquilo. ¿Y esta vez más grande o más chica que la otra víbora? Y... Debe tener menos ponzoña, seguro. Eso le puedo asegurar. Cuando uno anda enamorado, es imposible que no se le note, como a él que anda en las nubes. La capital de la energía de Hernandarias. Bueno, mi amor, bueno, mi amigo, te voy a decir que... Pasamos con lo más WTF de las redes. Segmento relativamente nuevo, choreadísimo de WTF Show, pero con un toque mágico del canal. Y la ganadora por lejos de este año es esta madre. En este canal, no nos reímos de las personas. Nos reímos con las personas. Trabajar, no lo vamos a decir nada si hace su trabajo como corresponde. Calculo que se está ahorrando en la escalera. En las calles nos cruzamos con muchas cosas raras, como este señor y un toque bastante extraño. Pero lo que no tiene ningún tipo de explicación es cómo este perro llegó arriba. No me entra por la cabeza. Yo no puedo creer. Estamos acá en la calle y miren esto. Esto es impresionante. No sé cómo llegó ahí, pero ¿alguien puede bajar a ese perro de arriba? Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. ¿Cómo llegó ahí? ¿Alguien me puede explicar? Y está vivo, ¿eh? Está vivo nada más que... ¿Cómo olvidar cuando Nico, esperando el colectivo, se cruza con su ídolo de la infancia? Hola, ¿qué tal? ¿Le hago una consulta? ¿La calle Santa Fe? Tenés que tomar el colectivo. Sí. El 168 te deja Santa Fe. ¡Eh, voy poja! Con poca tu vieja. El 168 te deja... Para nada era joda de que en las calles argentinas te podés encontrar con cosas que rozan lo insólito. Se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea, se menea. Se menea, se menea la cadera, la cadera, se menea, se menea, se menea, se menea. Uno peor que otro. Si ves uno de estos por la calle, mejor alejate. Decime que trabajás en la matanza sin decirme que trabajás en la matanza y yo pagando 10 lucas de RTO. 25 lucas cada cubierta, porque si no, no me habilitan nada. Dios mío. Y este tipo, o sea, hace lo mismo que yo. ¿Cómo es el tema? Se te va en una rueda. Ay, el asiento, papá. También lo tuvimos a él, que no sé bien la historia, pero no pinta nada bien para la estación de servicio. ¡Culeado, devuelve el esquilo de la nafta! No sé, pero para mí no se carga, nafta. El premio al rey de la troleada y en plena televisión en vivo se lo va a llevar él. Buen día, ¿los podemos molestar un minuto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto hace que están intentando transitar por la 9 de julio? Hace más o menos unos 50 minutos que estamos en estas dos cuadras. ¿Dos cuadras 50? Dos cuadras 50 minutos, sí. ¿No tenía ni idea que iba a haber protestas? No, es porque se nos paró el auto. Ah, pero sé que, si lo que te cuentes, ¿era porque se les paró el auto o por la protesta? No, no, porque se nos paró el auto y tuvimos que empujar. ¡Talón! No, disculpa. No te preocupes, pensé que era por la protesta. Está bien, bueno, les complicó... No, por favor. No sé si sirvió, ¿quieren cortar? Gracias, no. No, está en vivo. La protesta no los complicó entonces. No, no, para nada. Eso, por ahora no. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Situaciones como estas, estoy seguro que pasan muy, pero muy poco en las calles. Te equivocó de auto. Jefe, jefe, te equivocaste de auto. No, me equivoqué de auto. Sí, ahí está el tuyo. No, me equivoqué de auto. No sé. Sí, se metió en el carajo donde me metió la... Igualito. ¿Y para qué lo usaste eso? La música para conectar el celular. El cable. Sí. Igualito el auto. Pero fijaste, mirá. Meter la pata hasta el fondo. La cagada del año con este señor. ¿Qué pasó, Nico? Mi mujer me mata, culiao. No, ¿para qué me hacen ir primero? La c*** de chumada. No, vos soy culiao que te manda primero. Marce, marcha atrás, ¿no? Marce, marcha atrás, ¿no? Marce, marcha atrás. Echame, Nico. Estoy flotando directamente, ¿es qué? Insólito esta noticia, pero pasó. Por suerte, la pared cedió y no pasó a mayores. Hubiera sabido que algún día un hijo de p***a iba a pintar el dibujo como el coyote, el túnel en la montaña. El que pintó el dibujo de la calle en la baranda del puente, un reverendo hijo de p***a. Antes de comprarte un autito, chequealo bien. Analiza el humo del escape para ver si no tira de más como él. ¿Qué se cree fumegador municipal? Vende humo. No tiene nada el zoo. Vende humo. Y ya te habla el zoo. Vende humo. Familias, que nunca falte el buen humor en la casa. Bromita, un poco pesada la abuela en temporada de pandemia. Si no le mata una cosa, le va a terminar matando a su nieto. Te decía ya, perdí el gusto de las cosas, qué sé yo. Y acá estoy tomando mate con mi abuela. Y bueno, perdí el gusto, el olfato. Estoy un poquito congestionado. Me tomé la temperatura hace rato y tengo 38, así que 38 y medio. Así que mañana me voy y me abuelizo p***a. Así que bueno, ¿vos cómo andas? ¿Todo bien? La familia, qué onda. Ella es más simple. Toda esa tecnología del supermercado todavía no la controla. Preguntale, pregúntale, pregúntale al cozo. Señor, ¿me puedes decir cuánto está la cero al kilo? ¿Cómo? ¿Cómo? Perrotuda, pues ni leía abajo como que va a decir, señor, ¿cuánto está tranquilo? Señores que me representan, hay pocos. Este es uno. ¿Qué me importa conocer gente? Este videíto ya tiene sus buenos años, pero quedó plasmado como un clásico del humor. Y un día el abuelo decidió soltarse y disfrutar la noche. Llega Camila con aspiraciones para ser una actriz. Pero algo no salió como debía. Hola, mi nombre es Camila Yelá, tengo 20 años, soy actriz y estos son mis perfiles. Distraída como ella, existen pocas. De Mercado Libre. El nombre está bien, el nombre está bien, pero no sé qué es. Me tiene que pagar primero. ¿Qué es? Una cosa que le manda a su esposo, Gutiérrez Gustavo Rubén. Bueno, ¿qué es? Bueno, primero me lo tiene que pagar y después se lo doy. Ah, bueno, no, démelo hoy y después se lo pago. No te... En serio, no te das cuenta. Ridícula que soy yo. Tati, esto va a ser viral. No. Hijo de... Momento de ver lo mejor de los obreros. Que siempre están a full trabajando en las obras. Arnés de seguridad, ¿quién te conoce? Acá se trabaja bien, pero bien meloso. Terminaron las clases y las maestras de Jardín ya lo saben. El video todavía no termina, pero si este video te gustó, dale un buen me gusta y comentame acá abajo en qué año conociste el canal y con qué segmento. Prontito se viene la segunda parte con lo mejor de lo mejor en los segmentos que todavía faltan. Una parte muy importante del canal son los audios de WhatsApp. Todo comenzó subiendo recopilados de audios allá por el 2016 y hoy ya somos todo una comunidad. Estos son algunos de los que más me gustaron a mí. Eh, chicos, yo el sábado voy a comer ahí el asado con ustedes. Vos no van a ningún lado del sábado. ¿Puede ser? Tienes que acompañar a tu hijo a la cancha. Después te voy a estar sola. Bueno, si me dejan. Están en el sábado del sábado en la cancha junto a tus hijos. Vos también sos el padre. Bueno, después lo vemos, banda. No va a ningún... Hola, grupo, es mentira. Si voy a ir yo a esta noche a comer. ¿A dónde vas a ir? A comer esta noche con los brises. Vos no vas a ningún lado porque nunca te quedas un fin de semana acá con tu hijo. Pero déjame ir un ratito. No, no vas a ir. Si yo... Siempre te vas todas las cinco semanas, vení chupado acá. Pero si tomo poco... Si te pareces lindo vos. Tomo poquito ahora. No. No tomo nada. No vas a ir ni mierda. Tomo acuario. No vas a ir ni mierda. Tomo acuario. Bueno, chicos, los dejo. Me duele la panza. ¿Qué bolsita se estás hablando vos? La bolsita del menudo del pollo. Sí. Bueno, vos cuando matás el pollo. Sí. ¿Dónde tiene esa bolsita? La bolsita de nylon, estás hablando. El pollo adentro tiene la bolsita del menudo. ¿Qué son los menudos? No sé. Algo que debe comer el pollo. Yo no puedo creer esto. O sea, que vos lo matás al pollo, le abrís la panza y ya tiene la bolsita de los menudo preparada para vos. No, ya nace así. Ellos matan el pollo, te lo pelan y cuando te lo dan ya tienes la bolsita dentro. ¿Entendés? Vos sos una enferma igual. Los menudos son los órganos. ¿Qué sos pajera? No, señor... No tiene una bolsa dentro de la panza ni nace con una bolsa dentro de la panza. Yo un día fui a comprar un pollo y ya tenía la bolsa dentro. Pero no viene con esa bolsa. Ponele que es grasa. Como nuestra grasa, pero en eso es como bolsa. Y a vos te llega adentro de una bolsita, pero no... ¿Viste que tiene las cuatro patitas? No tiene cuatro patas, señor. Tiene dos patas. Tiene dos patas y dos alitas. ¿Qué alas? Y no vuela. Pero Evelyn, la p*** de madre. No tiene alas. ¿Cómo no va a tener alas? No vuelan, mira. Pero vos me estás jodiendo. Son alas. Alas son. Vamos un pollo. Buena suerte al chancho. P***, que vieja culiada, che, que no me voy a dejar de joder. No, no me voy a dejar de ñaca, se ha suspendido. Vaya la m***. Hasta mañana, mi amor. Hasta mañana, hasta mañana de mi vida. Me voy a dormir. Me voy a bañar. Me voy a bañar. Me voy a dormir. Me voy a pagar el teléfono. Me voy a bajar todo esto. Así, nada. No le dejo nada del teléfono. Te amo. Me jodiste. Te lo sé. ¿Quién? Me jodiste lo que estaba hablando. ¡No, para ya, cari! ¡Te jodiste! ¡C***!